Ya llegó Rico de Puerto Rico Ya llegó el hijo del Mesía a pasarnos con su 4-track Trajo planes y unas rutas que nunca fueron concretas Le quito el puesto a Pierluisi, porque él es el nene papi Entonces da la propaganda, si no es el del voto, votas Gente de Puerto Rico nos vamos a joder Al pueblo, el clavo y preñó a su mujer La cuota nos alzaste, suelo bajaste y nos espetó el plebiscito Mira cabrona, obvita la deuda, un asesino nos gobierna Se encabrona, si un vídeo embarazan, ser estado na la regla Son un partido lleno de morones, cuando hay progreso siempre la cagan Sacan el bicho a el trompazo para que puedas chupar Es po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po- ¡Gracias!